Cuando recuerdo tus besos Respirar, suspirando de a pocos Te siento de solo pensar Y es verdad Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo tocar Sentimental sufrimiento El no poderte gozar Me despertaste algo eterno Que nunca podré calmar Recitarme en la pibra Un poema de a pocos Creo que me va a tranquilizar Y es verdad Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo besar Me puedes amar Respirar Respirar, suspirando de a pocos Te siento de solo pensar Y además Si cierro mis ojos Me duermo y te puedo tocar Te puedo besar Te puedo besar Fue quizás la verdad Que mi alma en tu cuerpo Entro y no regreso jamás La verdad La llevo en silencio Tú eres mi felicidad Tú eres mi felicidad Mi felicidad Nos podemos amar Me duermo y te puedo besar Me duermo y te puedo besar Me duermo y te puedo besar